Amor, 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 todos los días Hoy te doy la vida de lo que soy Si tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Te encontré muy triste y sola Y te hablé, te dije hola Te tomé de la mano con calor Y caminamos hacia el sol Y tu risa fue la mía Y después te conté todo Lo que fui Y de qué modo Hoy te doy la vida de lo que soy Si tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Vendrás, siempre vendrás Amor, 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 todos los días Hoy te doy la vida de lo que soy Si tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Tendrás, siempre tendrás Tendrás, siempre tendrás Amor, amor, yo te daré Amor, amor, todos los días Hoy te doy la vida de lo que soy Si tú vas donde yo voy Si tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Amor, 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 todos los días Buenas tardes